a funcionar en el mismo lugar, que costaba muchísimos más millones, 400 mil millones hacerla en otro lugar y que rehacerla cuesta 200 mil millones en el mismo lugar. Muchos residentes estuvieron abogando, incluso hubo una campaña muy fuerte donde usted participó para que la retiraran. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, todavía la posición sigue siendo la misma, nosotros seguimos haciendo el mismo énfasis de que la planta no debería ni reaperturarse parcialmente ni consideren el Doral como un centro nuevo para una planta moderna. La alcaldesa del condado Levin Cava ha mostrado también esa preocupación. Obviamente la renuncia de la semana pasada de Mike Fernández, que era el director de esa parte de todo lo que era la recolecta y los desechos de basura, ha causado también un impacto porque él en esa renuncia indica si en un año y medio no se hace algo, incluso va a tener que haber moratorias de construcción en el condado. Levantó una alarma que según el condado, la alcaldesa no es necesario estar alarmado, pero ¿qué sucede? Tienen que, en el mes de septiembre, la comisión tiene que tomar una decisión en referente a Cobalda. La posición de la ciudad sigue siendo la misma, acá no la queremos, estamos haciendo el trabajo igual a nivel de lobby con los comisionados, hay buena receptividad de los comisionados, hay otros que piensan que el Doral incluso es responsable de pagar cualquier iniciativa de una planta nueva que fuera fuera de la ciudad, porque si nosotros decimos, según una comisionada que la entrevistaron esta semana pasada, dijo, bueno, si el Doral la quiere afuera que entonces sean ellos los que paguen. No es así. Nosotros no tenemos la culpa que la planta, obviamente, después de 38 años, nunca se haya actualizado, nunca se haya mejorado, y que el mismo condado haya permitido la construcción de residencias alrededor de la planta. Entonces, es un tema que va a traer mucho debate ahora de acá al mes de septiembre. Nosotros seguimos confiados que la decisión sea favorable para los residentes del Doral, porque esto es un tema de salud, es un tema también ambiental, y pienso que ya los residentes del Doral hemos pagado el precio de tener una planta como esta en la ciudad. Bueno, y yo creo que si el Vice Mayor nos dio un código de parking... DTD. DTD. Luis, danos un código en Doral Lincoln, ¿qué tal? ¿Qué tenemos? Para que no haya que educar. Mira, por primera vez muchísimo.